Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión y en este videito nuevo les traigo un diseño para este año nuevo que ya se aproxima ya nos falta mucho y pues este diseñito como les digo es para recibir a este año nuevo que se aproxima y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar lo que es este color de acrílico capuchino la verdad está muy 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 bonito la verdad este acrílico es uno de los que yo hice ya aquí en mi canal creo que ya tengo video no sé no sé no me acuerdo muy bien pero la verdad se maneja muy padre está muy bonito lo que es el color y bueno chicas aquí vamos a estar haciendo lo que es la técnica de fileteado tipo la técnica de navaja pero en esta ocasión lo vamos a estar haciendo con el puro pincel vamos a estar mezclando lo que son estos dos tonos de colores de acrílico el color capuchino pues como les digo es una mezcla mío y el otro color de acrílico es de una colección de fantasineos ahorita más adelante les voy a decir de cuál este colección es es de la colección viso es de la colección viso de fantasineos la verdad está muy 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 bonito me encantó bastante este color la verdad este le da un toque muy especial a lo que son las uñas porque pues ustedes lo pueden ver o apreciar es un color que no es dorado pero la tampoco a la vez tampoco es muy cobrizo o sea trae combinación de ambos y la verdad pues queda muy bonito en lo que es la aplicación de la uña estas uñas como es de costumbre pues yo las hago del número 5 chicas para mostrarles aquí lo que es el diseño pero recuerden que ustedes estos diseños ustedes lo pueden hacer en el número que ustedes gusten del 2 en adelante y en el tipo de forma que ustedes lo vayan haciendo les quiero agradecer mucho por todos los comentarios que me dejaron en el vídeo en este último vídeo que que subí ya hace algunos días pues como ustedes saben no estoy subiendo vídeos muy este a diario pero primero dios voy a empezar a hacer ya los vídeos a diario voy a tratarles de subir uno o dos por día para emparejarme con todos los vídeos que no hemos estado no hemos estado subiendo aquí al canal para traerles ustedes más ideas ya van a ser pues vídeos o diseños diferentes pero muy a la temporada y también de muy vendibles para la mesa de su trabajo y para todas sus clientas y bueno aquí en el dedo del medio lo que estamos aplicando es el mismo color que estamos capuchino que estamos aplicando que aplicamos en el dedo anular perdón en esta ocasión lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta como pueden ver no me alcanzó con la primer perla y no pude terminar lo que es la extensión pero aquí a continuación ya le pongo otro otra perla un poco más pequeña y a completo lo que es la extensión de la uña esas uñas son en punta cofin no están tan cuadradas tampoco tan cerradas pero es una punta cofin muy muy manejable que la verdad muchas de las clientes es la que prefieren ya en estas temporadas en estas épocas casi no les está llamando lo que es la atención nuevamente la tipo cuadradita y pues a mí la que me piden la punta cofin entonces aquí en el área de cutícula puse la última perla la difuminé y aquí en el otro dedito que es el dedo índice vamos a estar aplicando lo que es el color capuchino desde área de peralte en esta ocasión y en este dedo vamos a estar haciendo la técnica de reversa la vamos a estar alargando un poco porque ya que la uña es un poco más larga entonces recuerden ustedes que cuando van a hacer un trabajo o van a utilizar la técnica de reversa es dependiendo el largo de la uña es el largo de la uña lo que tiene que ser el largo de la almendra si la uña está muy cortita pues la almendra hay que ser un poco más pequeña si la uña es más larga hay que alargar un poquito la almendra para que la uña se vea estética y se vea muy 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 bonita muchas gracias por todos los comentarios como les dije anteriormente por todas aquellas personas que se están suscribiendo a este canal a pesar de que no he estado muy activo pero todas las que me conocen en las que me siguen desde ya hace tiempo saben que yo cuando empiezo a subir vídeos empiezo empiezo y no paro chicas yo les subo un vídeo por día un vídeo a diario trayéndoles diseños claro que en este canal lo que se ve son diseños de salón son diseños de salón son diseños vendibles son diseños que ustedes mismas pueden aplicarle o agarrar para sus negocios y o aplicárselas a sus clientas ya que son este diseños vendibles con lo que quiero decir que son vendibles que son diseños que las clientas si les van a poder pagar lo que ustedes les cobren porque hay muchas veces que hacemos diseños elaborados y muchas clientas no te los pagan o no te los piden porque no tienen para pagarlo o te lo quieren estar regateando entonces mejor que sean diseños vendibles para no estar batallando en esta forma a lo que son con las mismas clientas en que si te lo pueden pagar o no te lo quieren pagar o te regatean entonces por eso les traigo este tipo de vídeos y bueno aquí solamente encapsulamos vamos a poner la última perla en área de punta la vamos a difuminar hacia área de cutícula y en esta ocasión en este diseño en este vídeo les voy a traer un muy 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 pequeña tercera dimensión que va a ser un moñito y lo vamos a estar formando en el dedo del medio aquí vamos a empezar a limar vamos a retirar faldones los pocos que nos hayan podido quedar recuerden que si ustedes desde el principio de la aplicación hacen una buena aplicación del mismo acrílico ustedes al momento de limar no van a batallar tanto van a ahorrar mucho tiempo y este van a cortar el tiempo de aplicación entonces aquí lo que estamos es limando dándole una limada envolvente a la superficie de la uña para dejarlo más parejito o lo más estructurado lo que es la base de la uña ya para después empezará lo que es la decoración que en este caso como les digo pues va a ser una pequeña tercera dimensión y algunos swarovskis en diferentes zonas de las uñas estas acrílicas que les estoy mostrando la verdad chicas espero que les guste mucho este vídeo espero que les guste mucho este diseño que este este vídeo les les guste mucho que me lo compartan en sus redes sociales para que más gente se acerque a este canal y así poder ir creciendo un poquito más y llegar a esos y el 1000 que yo creo que va a ser para el 2019 verdad porque pues ya en este año ya no vamos a llegar pero esperemos y si lleguemos a en el 2019 para poderles hacer su sorteo y como les digo es un sorteo que va a llevar alguna cosita más grande una cosa más grande a lo mejor no va a ser tanta decoración pero va a ser algo que les va a servir a la persona que se lo gane y bueno aquí vamos a hacer la tercera dimensión como les digo es un moñito este moñito es muy fácil es muy básico yo sé que hay otros moñitos que son en tercera dimensión un poquito más más elaboraditos pero en esta ocasión les quise traer esta parte para que ustedes no sé cómo les puedo decir no se compliquen tanto la existencia o la vida al momento de hacer un moñito miren solamente pusimos la primer perla la abrimos como un gajito como regularmente la hacemos para una florecita o para las rosas aquí disculpen el desenfoque no lo vieron pero pues el primer pétalo si lo vieron y bueno aquí más adelante me di cuenta que está desenfocando y dije sí o sea para que no enfoque pero pues no les quise quitar mucho del vídeo porque si no pues no iban a poder apreciar lo demás y bueno solamente abrimos los pétalos chicos en chicas encontrados y aquí vamos a poner unos lacitos estos lacitos son muy 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 básicos como les digo como les digo mis chicas son este moñito es muy básico no me quise meter mucho a una tercera dimensión un poquito más elaborada para no complicarles a ustedes la existencia o no complicarles mucho el trabajo al momento de querer recrearlo y por eso les traje lo que es este moñito súper básico miren ya nada más con el cristalito ahí le damos el toque especial a ese moñito después aquí en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando un Swarovski del número 8 en aurora en tono aurora boreal y 2 al costado de cada lado del Swarovski en opal esos son cristales no son Swarovski nomás el Swarovski es el del medio el aurora boreal ese sí Swarovski ya después de esta aplicación vamos a estar aplicando algunos otros Swarovski y otros aurora boreal otros Swarovski perdón y otros cristales en opal alrededor de la cutícula de esta uña donde pusimos lo que es la técnica de reversa la verdad este color me fascinó chicas pónganme aquí en los comentarios un super mega light si o en los comentarios o un super mega light si les gustó mucho el color este color la verdad hace tiempo que lo hice no lo había sacado pero me encantó es tipo salmón como tipo champagne no sé qué tipo yo lo veo tipo de todo chicas así como un capuchino también y bueno aquí solamente estamos finalizando con el gel de gc vamos a darle brillo y terminado a estas uñas y más adelantito les estaré mostrando te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito y andas de casualidad por aquí te invito a que le des un clic a la campanita notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y así no te los pierdas y te invito a que me dejes su comentario que te pareció este diseño la decoración y la combinación de colores y le des un super mega light si te ha gustado también no se te olvide de compartirlo en tus redes sociales para que más gente llegue a este canal y así ir creciendo más en este mundo del youtube y en nuestro mundo del arte de las uñas pues bueno este es el resultado final vean chequen a chicas cómo da el brillo ese finalizador de gc y la verdad a mí la decoración ambos colores me gustaron bastante y esperando que también a ustedes les haya gustado mucho no se les olvide dejarme en los comentarios qué les pareció y déjenme sus peticiones o colores que quieran que suba aquí en los próximos vídeos chicas que yo con mucho gusto se los estaré subiendo recuerden que vengo más fuerte que nunca dos vídeos por día y pues bueno qué más les puedo decir muchas bendiciones y agradecimiento por ser tan lindas conmigo recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo dibuneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez